contra el narcotráfico y el terrorismo y es más, acabamos de tener cinco bajas el día de hoy entonces nuestras fuerzas están en constante enfrentamiento y ganando experiencias que son aquilatadas por otros países del mundo Usted está enterado de la forma como los Estados Unidos ven el puerto de Chiang Kai, por ejemplo ellos tienen su opinión basada en sus propios intereses pero le vamos a poner tres ejemplos a Laura Richardson como usted sabe es la general de cuatro estrellas que está encargada del hemisferio sur en los Estados Unidos ella habló en el congreso diciendo que se oponía la inversión china en el puerto de Chiang Kai hay un profesor Evan Ellis que es profesor de estudios estratégicos en Washington y quisiéramos, gracias a Dios que usted hable el inglés y vamos a ponerle un video de aproximadamente un minuto y medio le pedimos disculpas a las personas que nos ven pero vamos a explicarlo después de qué se trata habla acerca de lo que ellos llaman en Washington la interferencia de China en el puerto de Chiang Kai va a durar un minuto con 57 segundos en el puerto de Chiang Kai de los cargos y va a ser y va a ser y va a ser y va a ser lo que se llama triple E class de cargo de los cargos de los cargos de los cargos de los cargos que existen el inicio de 1.3 billones en 2019 le dio a y le dio a capital increase to 3.6 if I'm not mistaken to a level to get it finished by 2024. The majority shareholder of the Chiang Kai port project is what the Italian defense minister minister Mauro just talked about Costco shipping. Costco shipping ports a subsidiary of China ocean shipping company Costco is also known for regularly providing the PLA's Navy logistical support for many of their training and humanitarian support operations particularly non-combatant evacuation operations that picture you're seeing on the screen of the cargo ship I don't know if you can see it very big that's not a Chiang Kai that's not in Peru that is a picture of a Costco ship that's loading amphibious tanks as part of a what they call a amphibious invasion drill that they're holding on the South China Sea that's meant to invade most likely Taiwan so Costco shipping has been demonstrated this this particular ship the Bang Chui Dao is a ship that's particularly used for these type of military civil military operations and this is the the Chinese shipping company that's now owning a significant port on the Pacific of Latin America Very good. For the people, allow me for 10 seconds, 20 seconds, Mr. Admiralty, who can't understand this They say that Costco shipping provides a lot of logistics from the China Republic of the Republic and they say that they use this company in the future, perhaps in the port of Chiang Kai, for that they can provide some type of military action in the hemisphere south. Could you please give us your comment about it? Ok, yo agradezco su pregunta y y y y me va a permitir esplayarme un poquito en ese Seguro, seguro. Eh los los países en cualquier parte del planeta ven su su potencial y y se desarrollan bajo un concepto no solamente geopolítico sino geoestratégico el puerto de Chiang Kai es el puerto más grande que se va a poder que se que se que se está construyendo en todo el pacífico desde el norte hasta desde Canadá hasta tierra del fuego del sur ¿No? Entonces esto qué cosa va a permitir va a permitir que el Perú se convierta en un hub en América del Sur y los buques no tengan que ir por ejemplo hasta el puerto de Manzanillo para poder embarcar su carga y cruzarla hacia el Asia los buques del Asia van a venir directamente al Perú y van a ahorrar en todo este proceso aproximadamente quince días de navegación lo que en dinero y en tiempo es muchísimo en hablando de de transporte marítimo y más allá de esto ha despertado los ojos de Brasil que es la sexta economía del mundo para efectuar sus exportaciones hacia China y hacia el Asia a través de los puertos del Perú al sur del puerto de Chancay bastantes kilómetros más más o menos unos eh ocho seiscientos setecientos kilómetros más está otro puerto que ha sido declarado puerto de interés nacional que es el puerto de Corío así es que va a poder alimentar todo el requerimiento de movimiento de carga desde Corío hacia el sur esto va a cambiar el tablero geoestratégico del Sudamérica este puerto de Chancay no ha sido un puerto que se ha licitado o que se ha vendido perdón en forma soterrada oculta a nadie el puerto de Chancay fue una eh oferta que se licitó a nivel internacional y Estados Unidos eh estaba informado de que esto estaba sucediendo entonces si la eh admirante Richardson eh se opone general o o general perdón Richardson se opone a la construcción del puerto le diría yo a la general entonces de que se eh eh se impulse a los Estados Unidos a que construyan un puerto más grande en Corío que es el el siguiente megapuerto que se va a construir en el Perú y de esa manera tengamos un balance geoestratégico de fuerzas en el sur porque Sudamérica siempre se ha visto como el patio trasero del mundo sin embargo la la posición en clavaje estratégica como hub del Perú hace que se proyecte la carga hacia 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 el Asia en una forma mucho más eficiente que trasladarla desde Manzanillo o de San Francisco entonces el puerto del Perú es un puerto es un país que se encuentra enclavado casi en el centro de Sudamérica y eso va a permitir la conexión sobre todo de Brasil con eh 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 el Asia en una forma mucho más eh armónica nutrida rápida eh barata entonces ahora que esto sea posteriormente utilizado por otro por 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 China como 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 claramente lo dicen en el video el concepto de poder naval eh y es es un concepto muy limitado porque si nosotros estamos pretendiendo creer que la guerra naval se va a hacer solamente con los buques de color plomo estamos equivocados esto va más allá del poder naval esto va al potencial nacional a la capacidad de utilizar los medios de cualquier país en un conflicto así sean medios civiles pasan a formar parte del activo para poder desarrollar un conflicto y eso lo hace Estados Unidos lo hace el Perú lo hace China lo hace cualquier país del mundo entonces la única forma de contrarrestar una situación de esta naturaleza por el hegemón Estados Unidos sería entrando en el escenario y la única forma de entrar en el escenario es invirtiendo en algo que contrarreste lo que está sucediendo en este instante porque en el momento que tuvieron que invertir Estados Unidos no lo hizo y China usted sabe perfectamente bien como yo no tiene que preguntar mucho solamente hay que meterse el mando a bolsillo y sacarle el dinero que se necesita para hacer la inversión y el 60% de la inversión del puerto de Changkai es China y lo ha hecho Costco Shipping y el otro 40% es un socio peruano entonces en el momento que se explote el puerto de Corío que se encuentra al sur y que puede ser más grande que el puerto de Changkai bueno deberían estar los intereses americanos ahí concursando y ofreciendo un una una solución que contrarreste a China en vez de estar quejándonos y oponiendo